Sí, muchas gracias. Son dos mociones de preferencia. Por un lado, el tratamiento con dictamen en comisiones del expediente 1856-22, que tiene que ver con un proyecto que presenté el viernes pasado, que se llama Emergencia en Seguridad en Santa Fe. Hoy a las 12 del mediodía nos avisaron que ya había sido girado a tres comisiones y por eso lo que queremos pedir es que por favor se realice un plenario de comisiones y que se le dé preferencia para que sea urgente. La verdad que la situación de urgencia que vivimos en Santa Fe es de público conocimiento, pero me gustaría mostrarle algunos números. 175 son las personas ya fallecidas, los homicidios, en la ciudad de Rosario nada más. 500 son los heridos de bala, también en lo que va del año. 39 mujeres son las asesinadas en lo que va del año. En la ciudad de Rosario, y digo hoy que vamos a homenajear a tantas mujeres, hoy que vamos a hablar de días especiales para mujeres de la Antártida, mujer petrolera, me parece que está bueno también que recordemos que 39 homicidios, 39 víctimas de homicidios en la ciudad de Rosario, en lo que va del año, fueron de mujeres. 19 son menores de edad, así que también es importante recordar que esto es un récord, la cantidad de chicos menores de edad asesinados en la ciudad de Rosario, en lo que va del año 19. Y por último, en los últimos 10 días nada más, 11 homicidios en la ciudad de Rosario. Me parece que todo esto merece que realmente todos tomemos conciencia de lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario y aprobemos esta emergencia, porque vale la pena, son vidas humanas y familias. Por otro lado, la otra moción solicitada a la presidencia es que se acuerde sobre la designación de los conjueces para la ciudad de Rosario. La provincia de Santa Fe tiene una justicia muy magra y necesitamos de una justicia federal robusta por la misma situación que acabo de expresar. Muchas gracias. Gracias, señora senadora.